Eucarística, la cual se ofrece a Dios Padre Todopoderoso, por el eterno descanso de Pedro Velázquez Valentín, pedida por sus familiares, Norma Burgos, pedida por su esposo e hijos, Félix Emilio Peña Cruz, pedida por sus familiares, y por la acción de gracias a la Virgen María, pedida por María C. Ramos. Hoy nos reunimos para celebrar la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Esta es una fiesta de las más populares y consoladoras de las que la Iglesia dedica a la Virgen María, que aparece además como modelo de lo que es y espera ser toda la comunidad cristiana. Nos ponemos de pie por favor, recibamos al celebrante con el cántico de entrada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la humildad de tu sierva, la Virgen María Y has querido elevarla a la dignidad de madre de tu Hijo Y la has coronado en este día de gloria y de esplendor Por su intercesión Te pedimos que cuantos has salvado por el misterio de la redención Nos conceda también el premio de tu gloria Por Jesucristo nuestro Señor Tenga la bondad de sentarse y escuchamos la palabra de Dios Con un lenguaje simbólico El libro del Apocalipsis nos habla hoy De la batalla entablada entre el bien y el mal Entre una mujer coronada de estrellas y el destructor Escuchemos con atención Del libro del Apocalipsis Se abrió en el cielo el santuario de Dios Y en su santuario apareció el arca de la alianza Después apareció una figura portentosa en el cielo Una mujer vestida de sol La luna por pedestal Coronada con dos estrellas Apareció otra señal en el cielo Un enorme dragón rojo Con siete cabezas Diez cuernos Y siete diademas en las cabezas Con la cola barrió del cielo Un tercio de las estrellas Arrojándolas a la tierra El dragón estaba enfrente de la mujer Que iba a dar a luz Dispuesto a tragarse el niño En cuanto naciera Dio a luz un varón Destinado a gobernar con barra de hierro A los pueblos Arrebataron al niño Y lo llevaron junto al trono de Dios La mujer huyó al desierto Donde tiene un lugar reservado por Dios Se oyó una gran voz en el cielo Ahora se estableció la salud y el poderío Y el reinado de nuestro Dios Y la potestad de su Cristo Palabra de Dios De pie a tu derecha está la reina De pie a tu derecha está la reina Hijas de reyes salen a tu encuentro De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro Dios Enjollada con oro Dios De pie a tu derecha está la reina De pie a tu derecha está la reina De pie a tu derecha está la reina El Rey está prendado de tu belleza, ríndele homenaje porque Él es tu Señor. De pie a tu derecha está la Reina, de pie a tu derecha está la Reina. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real, a cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. De pie a tu derecha está la Reina, de pie a tu derecha está la Reina. De pie a tu derecha está la Reina. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Escucharemos ahora un bello canto, el Magnífico. El himno de la alabanza a Dios que Lucas pone en labios de María de Nazaret. Un canto pascual, un canto pascual que agradece a Dios que sabe enaltecer a los humildes. Nos ponemos de pie, por favor, para cantar la aclamación del Evangelio con mucha alegría. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En aquellos días, María se puso en camino y fue de prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto a Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre y se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿En cuanto su saludo llegó a mis oídos? A tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de gozo. Dichosa tú, porque has creído, porque se cumplirá lo que te ha anunciado el Señor. María dijo. Mi alma te glorifica al Señor y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Porque desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación. Ha hecho sentir el poder de su brazo. Dispersó a los de corazón altanero. Destronó a los potentados. Exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes. Y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia. Acordándose de su misericordia vino a Israel su siervo. Como le había prometido a sus padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María quedó con Isabel unos tres meses. Y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Un aplauso. Muy bien. Ajá. ¿Cómo es? Alegría. Alegría está en vivir. La palabra del Señor. Alegría está en vivir. Ajá. Alegría está en vivir. Alegría está en vivir. La palabra del Señor. Muy bien, muy bien. Tomen asiento. Vamos a ver si todo el mundo sabe esa oración que dijo María. Vamos a decirle a todos juntos. Proclama mi alma la grandeza. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo. Acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia. Por siempre. Ave María que bien. La niña verdad que lo hizo muy bien. Ahí está. Muy bien. No salió a su papá. Ay perdón. Está el papá ahí. Estamos celebrando la fiesta de la Asunción. Celebrar la fiesta de la Asunción. Es prácticamente también celebrar la fiesta de la Resurrección. Porque si Cristo resucitó, también María es la primera que está en el cielo de nosotros. Por eso le vamos a llamar esta tarde, como dije al principio, María es madre de la... María es madre de la... Esperanza. La Asunción es una esperanza. Ya le voy a decir por qué. Pero yo siempre empiezo igual. Porque ustedes no cantan algo. Unas decimitas. ¿No han traído unas decimitas por ahí? Vamos a ver si cantamos algo bonito, ¿verdad? Vamos a cantar algo bonito porque hoy estamos de fiesta. Ahorita vamos a presentar una niña. Fuiste por Dios elegida a causa de la salvación Por tu humilde corazón y en divino amor ungida Sin pecado concebida como madre inmaculada En tu vea negina almorada puso el verbo en su semilla Indultando a nuestra arcilla en tu carne consagrada Indultando a nuestra arcilla así en tu carne consagrada Por tu infinita bondad has ofrecido tu vida Como esclava sometida a su excesa voluntad En tu fiesta caridad, expiación, sacrificio Y ejerce tu mal oficio unidad al barrio encarnado Por amor te has inmolado para nuestro beneficio Por amor te has inmolado, sí, para nuestro beneficio A María asusta al cielo A María asusta al cielo Posebida inmaculada, llena de Espíritu Santo Que te cubrió con su manto Eres hoy glorificada Y la madre consagrada para nuestra redención Con tu entrega en la pasión Fuiste fiel con redentora La mujer conquistadora de la eterna salvación La mujer conquistadora, sí, de la eterna salvación A María asusta al cielo A María asusta al cielo Reina y madre asusta al cielo Es misión de tu reinado Rescatarnos del pecado divino Se les da el anhelo Rompe del pecado el velo Como reina espiritual En el camino mortal Él es nuestro amparo y guía Es esa Virgen María Y nos libera del mar Es esa Virgen María Y nos libera del mar A María asusta al cielo A María asusta al cielo Por tu infinita bondad Ofrece paz y alegría El alma que en ti confía Por tu fe y maternidad Tu entrega y virginidad Eres bien y el consuelo La medienera en el cielo Nos guía hasta el final Por senda trascendental En fiel y místico vuelo Por senda trascendental Sí, en fiel y místico vuelo A María asusta al cielo A María asusta al cielo Esas décimas se las dieron cinco minutos Antes de empezar la misa ¿Verdad que las cantó bien? Muy bien María asusta al cielo Muy bien Qué bueno Pues seguimos Si es una fiesta Y una solemnidad ¿Cómo debemos estar? Alegres Y el misterio que estamos celebrando El dogma Debería generar todavía Mucho más entusiasmo Porque la esperanza De los cristianos Es poder participar De lo que ya María participa En este dogma De la fe Se define María está en cuerpo Y alma En los cielos Es la esperanza Que tenemos Todos nosotros Cuando asistimos A la iglesia Cuando oramos Cuando nos sacrificamos En la fe Es para que Al final de nuestra vida Y al final de la historia De la salvación Podamos compartir Como María La dicha De estar Plenamente En la presencia De Dios Por eso María se convierte En esa esperanza Porque es Lo más Esencial De nuestra espera De nuestra alegría ¿Por qué María En nuestra esperanza? Resulta Que ella Fue la mujer Que supo acoger En ella misma Como nadie En la historia La salvación Que le ofrecía El mismo Dios A través De ese embarazo De ese hijo Alcanzando así Con él La definitiva vida Para siempre Fue ella María La que supo Sufrir también Al pie de la cruz La gran injusticia De los seres humanos El dolor De perder A su único hijo Y comparte Hoy su vida Gloriosa De resucitado Y nos invita A todos Y a todas Nosotros A vivir Por la misma Esperanza Porque Porque antes Que nada La asunción De María Es la fiesta Que confirma De nuevo Esa esperanza Cristiana Hay Salvación Para la persona Humana Eso es lo que Nos confirma Esta fiesta De la asunción Hay Salvación Hay Resurrección Para nosotros Hay una vida Definitiva Que se ha cumplido En la persona De Jesucristo Y que se va Regalando Ya a María En plenitud En ella En la resurrección Encontramos Nuestra esperanza María Es la madre De todos Nosotros Porque ella Es la Perfectamente Redimida Nos diría Un teólogo Alemán En ella Se ha realizado De manera Eminente Sin precedente Y plena Lo que Todos Anhelamos Como seres Humanos Nadie Quiere morir Y perderse Todos queremos Morir Para volver A vivir Pero María Es sobre todo Madre de la esperanza Para los pobres Para los crucificados De este tiempo Para los Sacrificados De nuestra Temporada Nuestra era María Se hace eco De los pobres Y en su himno Le habla Dios Si Ella es Grande Y es Bienaventurada Para siempre Porque Nos ha Anunciado Que Dios Es el Dios Que se acordó De los pobres Los humildes Los humildes Los sencillos El que ha Subido Perdón El que ha Sabido Mirar La humillación La bajeza De su esclava Que se fijó En esa muchacha De unos Catorce O quince años El que no se ha Detenido Ante los grandes Personajes De esta tierra Sino que se fijó En la humildad En una Pobre niña De Nazaret Campesina Sin aureola Sin cultura Sin educación Pero con una Enorme fe Con una Enorme esperanza Con una Enorme valentía María La de Nazaret No es El Dios Neutral Al cantar Hoy El magnífico María Nos ayuda A recordar Quien es Verdaderamente Dios Que ha Glorificado A su persona María En el que El Dios Que ha puesto Su confianza En ella Y ha puesto En su corazón Gozo Ha puesto Esperanza No es el Dios Neutral María Conoció A un Dios Que no es Indiferente Con frecuencia Algunas veces Lo Percibimos De esa manera El Dios De María El Dios Que conoce Es el Dios Que ha tomado Partido Por los Débiles Por los Que pasan Hambre Por los Que no Tienen Techo Por las Madres Solteras Por los Niños De la Calle Por los Que están Realmente Sufriendo María Nos enseña Quien es Dios Y cual Ha sido La opción De Dios Es una Opción Radical Clara Clara Sin Sin Dudas Ha puesto Su Mirada En los Sencillos Del Mundo El Que derriba Del Trono A los Poderosos A los Que se Creen Que son Dueños Del Mundo Y Tienen El Destino De los Pueblos En sus Manos Los Derriba Dios El Que También Enaltece A esos Humildes El Que Derriba Del Trono A los Poderosos Y Hace Que Los Humildes Brillen Por Su Presencia El Que Coma Colma De Bienes A Los Hambrientos Y A Los Que Están Saciados Los Despide Vacío Sin Nada Ese Es El Dios Que En ese Magnificat Presenta María A La Humanidad Es Ese Dios Que A esa Humilde Esclava De Nazaret No La Dejó En la Tierra Como Utilizada Como Menospreciada Ese Dios Que Es El Mismo Hijo Suyo La Elevó Hasta El Cielo En Otras Palabras María Ya Comparte La Divinidad De Dios Vive En Dios En Toda Su Plenitud No Son Palabras De Ningún Profeta Agresivo Ni De Ningún Guerrillero O De Ningún Terrorista De Nuestro Tiempo Las Palabras De María Brotan De La Ternura De Alguien Que Ha Sabido Acoger El Amor De Dios De La Pureza Y La Limpieza De Un Ser Que No Tuvo Ningún Pecado Y El Gozo De Aquella Que Conociendo A Dios Tal Como Es En su Corazón Alaba Dios Y Dice Que Le Alabaremos De Generación En Generación En Ese Corazón De María Está Guardada Toda La Memoria De Un Pueblo Y Todo El Gozo De Jesús Quien Bendecía Al Padre Porque Ha Ocultado Estas Cosas A Los Sabios Y Se Las Ha Dejado Y Se Las Ha Mostrado A Los Humildes De La Tierra Esa 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 al cielo. Esa es la María que los católicos confiamos, respetamos, veneramos. Esa es la María que no podemos olvidar. Es la María valiente contra toda la desesperanza, supo esperar. Contra todo peligro, supo soportar. Contra toda indiferencia, supo aportar una palabra de esperanza. Es esa misma que estuvo allí al pie de la cruz y vio y participó del misterio de la resurrección de su Hijo. Y qué mejor que decir hoy que has resucitado también con Él. Esa es la fe de nosotros los católicos. Así que hoy tenemos que sentir mucho orgullo. Hoy es un día para que la Iglesia esté llena, porque todos los católicos esperamos algún día vivir el misterio, el gozo, la gracia plena que María ha vivido. Nos toca a nosotros revisar nuestra fe. Tenemos nosotros las condiciones para seguir creyendo. Tenemos nosotros la confianza en ese verdadero Dios. Confiamos que verdaderamente Dios puede hacer grandes obras que todavía derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes y que le deja conocer estas cosas a los que son como María. Sencillos, pobres y humildes. Que el Señor les bendiga. María, María. Tú eres bonita. Tú eres madre de Dios. María, María. ¿Cómo es? Tú eres madre de Dios. Qué bonita eres tú. Qué bonita eres tú. Qué bonita eres tú. María. ¿Cómo es? María. ¿Cómo es? María. María. Tú eres madre de Dios. María. ¿Cómo es? Parece una funeraria. Bonita. Tú eres madre de Dios. Qué bonita eres tú. Qué bonita eres tú. Qué bonita eres tú. María. ¿Cómo es? Qué bonita eres tú. Qué bonita eres tú. Inmaculada. Corazón de María. Ave María. Más o menos, más o menos. En este Día de la Inmaculada vamos a hacer dos cosas. Una primera es recibir a unos hermanos que quieren comprometerse, continuar su compromiso como servidores. Le llamamos ministro de la Comunión. Le voy a pedir al que los dirige, que los nombre y le entregue un papelito que vamos a leer como renovación de su compromiso. En esta celebración recibimos a hombres y mujeres de nuestra comunidad que se presentan para renovar su ministerio extraordinario de la comunión. Con este ministerio, con este ministerio, asumen su servicio de amor y compasión con el hermano que sufre, que está enfermo, que está solo, y así produce la santidad del Espíritu y la esperanza de vida en Cristo Jesús. En este momento son llamados todos los hermanos a quienes en la Iglesia le has confiado el ejercicio de ministros extraordinarios de la comunión, para que públicamente manifiesten su compromiso ante Dios y la comunidad. Flor Colón Valentín. Ani Díaz Vázquez. Y Milce Fernández. Ramón Ocasio. María T. Rivera Morales. Edna Rodríguez Álvarez. Marta M. Rodríguez. Marta M. Rodríguez. Hay un texto bíblico que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva, la buena noticia a los pobres, me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos y a liberar a los oprimidos. Gracias. Quiero, Rudy, que los ministros que van a renovar al unísono, digan yo, y leen lo que dice ahí en ese compromiso para renovar su compromiso. Mirándome a mí, porque a mí que ustedes renuevan conmigo y con Dios. Conmigo porque soy el de acá abajo para... Y el de allá arriba para... Yo, hoy, 15 de agosto del 2022, acepto libre y voluntariamente continuar con respeto y amor a Dios en el Ministerio de Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión. Espero cumplir la cabalidad siguiendo las normas establecidas por la Iglesia. Amén. Oh Dios Todopoderoso, que desde la primera comunidad de Jerusalén quisiste que tu pueblo se congregara en torno a la mesa eucarística y sacaste de entre ellos hombres y mujeres que sirvieran, específicamente en tu obra redentora de predicar el Evangelio de salvación, que nació del costado abierto de tu Hijo. Te pedimos por estas hermanas y estos hermanos nuestros, que tú mismos has elegido para que cumplan fielmente esta misión renovada y encomendada por ti. Que los libre de la acción del maligno, que los llene del Espíritu Santo, para que vayan por el mundo llevando tu cuerpo y tu palabra. Dígnate de derramar tu abundante bendición sobre ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sobre estos hermanos, para que al dar con fe el alimento de la vida de los fieles, también sean confortados en este mismo alimento y tengan parte en el banquete celestial. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Le recibimos con alegría y gozo, un aplauso. Mírenlo bien. Ahorita lo firman y después me lo entregan. Si no firman, no cobran. Vamos a cantar, vamos a hacer el himno del ofertorio. Y después del ofertorio, en este día de la Asunción, vamos a presentar una bebé, una niña. Y qué bonito que la trajeron el día de la Asunción, para que sea María Santísima quien bendiga a esta nueva criatura de nuestra comunidad. Así que cantamos y cuando termine, presentamos la niña. Ahorita lo firman y después me la trajeron el día de la Asunción, para que sea María Santísima quien bendiga a esta nueva criatura de nuestra comunidad. Ahorita lo firman y después me la trajeron el día de la Asunción. Ahorita lo firman y después me la trajeron el día de la Asunción. Ahorita lo firman y después me la trajeron el día de la Asunción. Ahorita lo firman y después me la trajeron el día de la Asunción. Ahorita lo firman y después me la trajeron el día de la Asunción. Ahorita lo firman y después me la trajeron el día de la Asunción. Ahorita lo firman y después me la trajeron el día de la Asunción. Ahorita lo firman y después me la trajeron el día de la Asunción. Ahorita lo firman y después me la trajeron el día de la Asunción. Ahorita lo firman y después me la trajeron el día de la Asunción. Ahorita lo firman y después me la trajeron el día de la Asunción. ¡Gracias! 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 Por esa familia Vamos a colocar la niña Frente al altar Como una presentación De un ser que Dios ha querido traer a este mundo Para que sea de bendición Le presento a Indiana Vilmar Torres A la comunidad que se reúne esta tarde Le pregunto ¿Quieren recibir la grita comuniana? ¡Sí! En esa empresa viene lo que quiere recibir No, pero nuestra gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! Gracias. Gracias. La niña se asustó cuando vio a Héctor. No fue conmigo. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mide a ustedes. Sea agradable Dios Padre Todopoderoso. Sea agradable Dios Padre Todopoderoso. Amén. Suba hasta ti Señor nuestra ofrenda fervorosa. Y por la intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo. Haz que nuestros corazones tiendan hacia ti. Inflamados en el fuego de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Amén. Dios Padre Todopoderoso. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y motivo de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios poderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de la perfecta perfección que alcanzará tu iglesia, garantía de consuelo y de esperanza para tu pueblo que todavía peregrina en la tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne en su carne a tu Hijo, autor de la vida. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos lleno de alegría diciendo sin cesar. Unidos a los ángeles, te aclamamos lleno de alegría diciendo sin cesar. Unidos a los ángeles, te aclamamos lleno de alegría diciendo sin cesar. ¡Banosa, bosa, bosa, bosa! ¡Bosa, bosa, bosa, bosa! Santo eres en verdad Señor y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la tarde en la que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó en sus manos el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! De nuevo te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo, hagan esto en memoria mía. Hermanos, hermanas, en el altar, en nuestro corazón está Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar en esta tarde el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Al celebrar la fiesta de la asunción, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos y dignas de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Mira nuestra iglesia puertorriqueña, para que así con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén Antonio González, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la iglesia a la perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos e hijas que se durmieron con la esperanza de la resurrección. Hoy recordamos a Pedro Velázquez, Valentín, Norma Burgos, Félix Emilio Peña Cruz, y tantas madres que han fallecido, y cuya fe solamente tú conociste, admítelos, admítelas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. María ha dado el paso por la fe, por la absoluta entrega, por el sí radical de su vida. Vamos a atrevernos nosotros, junto con ella, a decirle al Padre las palabras de su amado Hijo Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación. Libranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz cada uno de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Oremos por la paz de todo este mundo, para que María interceda por esa paz verdadera entre nosotros. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives, tú que reinas, por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, hermanos, hermanas, que la paz de Jesucristo, el Señor, esté siempre con ustedes. Como hermanos y hermanas, intercambiemos una señal de paz. El Señor Jesucristo, 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 el Señor Jesuc La Iglesia de Jesucristo Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos dichosos los invitados a la mesa del Señor. El cuerpo y la sangre de Jesús nos guarde a todos para la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Jesús nos guarde a todos para la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Jesús nos guarde a todos para la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Jesús nos guarde a todos para la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Jesús nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. 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 Corazón, José de mí, acuérdate a nosotros cuando estemos en el final, por medida de tu corazón inmaculada. Concedemos celebrarnos sobre toda enfermedad espiritual y física, así que siempre le damos a Él la bondad de tu corazón al final y podamos convertirnos en tu llamo de amor. Amén. El Señor está en ustedes. Amén. La bendición de Dios Todo-Moderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y pertenezca para siempre. Amén. Amén. Agradezco a los de ellos, al equipo de la industria que preparó esta celebración. Gracias a todos. ¡Viva la gente de la solución! ¡Viva la gente de la solución! ¡Viva la resurrección de este resto! ¡Viva! La gente de la alegría ha sido serenada, poder vivir en la paz y la alegría del Señor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!